Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar a la tienda. Hace ratito me acaban de llamar. Tenía pensado salir a la Goodwill y pues grabarlas, pero me acaba de entrar una llamada hace ratito de la escuela de mi hermana que se van a cerrar las clases por dos semanas. Este, por lo del coronavirus, que no va a haber clases y supuestamente recomiendan no salir. Este... Uh-oh. Entonces recomiendan no salir y pues como hace poco pasó de que iba a haber supuestamente un huracán y se acabó toda la... ya no había aguas en ninguna tienda, no había pan, no había cosas así indispensables. Entonces no pasó nada, gracias a Dios, no pasó nada del huracán. Este supuestamente se desvió, pero igual manera pase o no pase lo del coronavirus por aquí, sea cierto o no, la gente arrasa con todo. Entonces cuando pues ya necesita uno, no hay en las tiendas para ir a comprar. Entonces ahorita voy a ir a la Costco, hace ratito pasé a un mandado y estaba llenísimo. Vamos a ver si hay este... Si está muy lleno me voy a lanzar a la Walmart o a otra tienda, a la Winco, no sé. Y este... y ver si hay cosas, si no pues a buscar. Porque a tener por lo menos aguas, sopas o cositas así indispensables, pues para los niños no es que nada. Este... porque como les digo, llegue o no llegue lo del coronavirus, la gente ahorita de que anda tan alarmada compran demasiadas cosas y pues ya si uno quiere comprar, pues ya no hay. Y además de que si piden eso de que no salga uno, pues hay que hacer caso y no hasta el último decir, ay, ¿por qué no hice caso o X cosa? Más vale prevenir que lamentar, entonces vámonos para allá. Y a ver, a ver qué show, si está lleno, si está vuelto loco aquí, vamos a ver. Este... y ahorita las veo. Sí está, sí, muchísima gente. Ahí va a salir otro, te lo voy a meter ahí. Pero sí, ven, está lleno. Todo, todo está lleno. Vamos a ver adentro qué locura va a ser. Al entrón tienes que esperar a que te limpien tu carro. Que lo desinfecten. Sí, hay mucha gente. Pero no es porque está súper loco el asunto. No creo que me escuchen, pero bueno. No creo que aguas no va a haber. No estamos a ver. Lo único que veo que no hay es agua y papel para el baño. Aguas no me preocupa tanto porque pues la de la llave la podemos... La podemos hervir y tomar a esa. Entonces, eso no es como que... Uy, se acabó el agua. Vamos a hacer papel. Ay, papel. Ni siquiera hay sección así donde haya papel ya. Vean, sacaron un carretín. Ahorita apenas detrás de mí. Ay, pero solo dejé que agarren uno por carrito. Y toda la gente ahorita corrió como arañitas. Aguas ya no hay. Solamente hay como de que jugos. Y cosas así. A lo mejor ahorita... En otra vuelta se me va. Saquen. Saquen agua. No lo creo. Pero bueno. Como les digo, el agua no me presiona tanto. Ahorita voy a ir a agarrar leche. Yo sí alcancé a agarrar uno de rollo, vean. Hace poquito agarré uno, pero ahorita ya estamos más en la casa. Ahorita tengo una prima que se está quedando. Ay, ahorita les hablo. Hasta acá está la fila. Allá están las cajas. Vean. Vean, ya salí de la Costco. Duré como unos 20, 25 minutos en la fila. Ahorita ya voy llegando aquí a la Huelva. Se mira también mucho carro, pero se mira como más tranquilo el ambiente. Así que show. Basta todo lo que te metí. Se, agua. Hasta aquí. Cuatro dólares. Una sección de rollos. No hay nada. Mira. Además llevo una carpeta de aguas porque... Armando, mi esposa, ya había agarrado dos. Tenemos dos guapos en la casa. Entonces, con los dos que tenemos ahí, ahí está bien. Y ahorita lo que yo ando buscando son toallitas. Yo normalmente uso de la... Del rollo. Pero pues ahorita no hay. Voy a tener que agarrar... Servilletas. Si no hay, pues con ese no hay rollo, pues con ese se limpia uno. No cae. No cae de uno. Ven aquí. Yo creo que como voy a llevar esto mejor. Oigan, creo que en... Están en... Están en... Cosco. Aquí están... O sea, sí hay mucha gente, pero no está de que... Agarran de a montón. Y están como locos. Ah, como estaban en la Cosco. Porque en la Cosco era de que ni podía grabar porque... Me miraban así como de... Ya, muévete. Como deja de grabar y muévete donde estás. Entonces ahorita... Está más tranquila la cosa. Pero sí estoy agarrando... Subirtiéndome más o menos para tener. Por si las dudas. Sí. Ahorita las veo. Y les digo que tanto llevé. En la Walmart estaba tan calmado que casi ni grabé. Porque... Estaba, o sea, todo bien. No estaban vueltos locos. Bueno, esto fue lo que compré. Vean. Aquí está. No es mucho. Pero en la Cosco sí alcancé rollo. En la Walmart agarré aguas. Jugos. Maruchans. Agarré unas cuantas maruchans. Huevo, uvas, crema, leche. Snacks para los niños. Y sí. Oigan, ya hace... Fue hace como... Tres días. Lo que acaban de ver. Nada más que... Ahorita estaba editando el video. Entonces me di cuenta de que no me despedí. Pero hoy fuimos a la tienda porque me hacía falta agarrar azúcar, café, este... Frijol. Me hacía falta agarrar. Y fui a la Winko. A lo que sé. Winkos no hay en todas partes. Pero es como... Es como de comida. Es nada más venden pura comida. Venden también este como frijol y azúcar y todo eso como... Pesado como por bolsas. Que tú echas por decir dos, tres libras o así. Este... Y ahí es donde yo casi siempre me surto de mi lunche. Y me di cuenta de que... Ahora sí la gente ya se está volviendo como de... De lo... Tan loca de que... Está la tienda vacía. No había nada de cereal. No encontré azúcar. Este... Cafés. Había como tres botes de café. No había... Casi nada de... Estaba... Estaba casi vacía. No había casi nada en la tienda. Verduras. Sí había más o menos. No era tanto lo que estaba vacío. Este... Lo que es sopas. Lo que es este... Todo lo que está como embolsado. Enlatado. Casi no había. Este... Por eso yo me... Quise prevenir antes. Este... Porque ya sabía que la gente se pone a ese punto de que... Cuando uno necesita de verdad de que ya no tienes. La gente ya se llevó todo en exceso. O sea, como... Pero bueno. El punto es que... Llegué aquí a otra tienda. Y sí encontré... Bolsitas de azúcar. Este... Yo siempre la agarro a este... A la winco así pesada. Porque pues agarro mucho para llenar una caja. Pero pues sí agarré... De que encontré sopitas de estas. Que no encontré el otro día que fui a la tienda. Pero ahorita creo que estamos como bien surtidos para... Si es que nos dicen... Avisan de que nos salgamos por varios días. Aunque... Obviamente sí va a haber... Este... Tiene que haber modo de salir. No puede uno encerrarse de plano. Siempre hay algo por lo que uno tiene que salir. Que te hizo falta. Que no surtiste. Eso que se acabó. Este... Pero gracias a Dios aquí todo está como... Tranquilo, ¿no? No se ve como que la gente esté enferma. Como que esté muriendo. Lo único que está como puerto loco al mundo es comprando todo. O sea... No ves tú nada de peligro. No ves nada. Nada más de que la gente se está comprando todo en las tiendas. Eso es como... Ahorita la locura que hay aquí. Pero pues sí. Este... Esto va a pasar en unos días. Yo sé que va a pasar. Este... Esperemos y lo del coronavirus no esté tan exagerado como nos lo hacen ver. Dios quiera que todo esté bien y que las personas que están enfermando de esto... Pues... Este... Se curen. Este... Y que ya no haya más muertes por este virus. Porque pues... O sea, por lo que sea perder a alguien. Pues sí es... Sí es feo. Este... Pero... Pues sí. Esperemos que... Que todo esté bien. Y pues cuídense mucho. Este... Cuídense. Prevénganse. Más vale prevenir que lamentar. Sea o no sea cierto. Ustedes... Este... Prepárense. Cuiden a su familia. Y... Pues... No tengo nada más que decirles. Este... Y nos vemos en un próximo video. Bye.